Te le va, te le va, te le va, te le va Hace varios años que no estás conmigo Pegaste en mi vida todo este vacío Pero no, no te puedo olvidar, no, no Tus cartas y tus fotos que llevo contigo En el espacio que era mi preferido serás tuyo Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? O simplemente estás entre la gente Sin saber a quién era amar ¿Dónde andarás regalando tus risas? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? O simplemente te encuentras muy sola Me sientes tan sola Lo mismo que yo ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? O simplemente estás entre la gente Sin saber a quién era amar ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás regalando tus risas? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? O simplemente te encuentras muy sola Me sientes tan sola Lo mismo que yo Gracias por venir, papá Lo mismo que yo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hola, Felicina! ¡Eh, Bobay! ¡Combina de Catamarca! ¡La Junta de los 15, 50, lloro! ¡Levate, levante, 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 levante!